Lo que salió el martes 8 de agosto en el diario El Ciudadano. Todo esto a raíz de la deserción del equipo de los primos del parque en básquet. Lo dejaron afuera y muy bien el título que sacó El Ciudadano el día martes 8. Y nos llegó un comunicado de la agrupación 23 de noviembre que hace saber a la ciudadanía de Rosario que se encuentra ajena a la publicación que el diario El Ciudadano el día martes 8 de agosto publicara en la página 12 del suplemento El Hincha a 8 columnas especialistas en abandonos como acá estamos viendo, haciendo referencia a que el Club Polar desistiera de participar en los torneos de básquet de la Asociación Argentina, que a su vez sostiene que no es de buen deportista abandonado. Muy bien, queda claro, no vamos a agregar nada más. Lo que sí ahora vamos a mandar...